¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Así, así, 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 así! ¡Sabrosito! ¡Pero qué cantón! ¡Cerresas arriba, arriba! ¡Cerresas arriba, arriba! ¡Cerresas arriba, arriba! Dile a tu papá, dile a tu mamá que ya te quieres casar Pero cuéntales, pero adviérteles que comerciante soy yo Soy comerciante, soy mejor que mucho más con mi labor Soy comerciante, soy mejor con mi trabajo y tu amor Esta canción dedico a todos los comerciantes del Perú y toda Bolivia Soy comerciante, soy mejor que mucho más con mi labor Soy comerciante, soy mejor con mi trabajo y tu amor Una vueltita, vueltita, otra vueltita, otra vueltita, una vueltita, vueltita Vamos a cantar, hombres y mujeres Si piensan que yo no soy la mejor para vivir junto a ti Déjalos decir, déjalos hablar, me importa solo tu amor Soy comerciante, soy mejor que mucho más con mi labor Soy comerciante, soy mejor con mi trabajo y tu amor Una vueltita, así, y una vueltita, así, así, y una vueltita, así, 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 pero que bonito Para todas las chicas que están con nosotros, muchas gracias Soy comerciante, soy mejor que mucho más con mi labor Soy comerciante, soy mejor con mi trabajo y tu amor Soy comerciante, soy mejor que mucho más con mi labor Soy comerciante, soy mejor con mi trabajo y tu amor ¡Arriba Juliaca! ¡La mancha más alegre! ¡Que levanten las manos arriba! ¡Así, así, así! Ok, muchas gracias, muchas gracias La gente de Pichari, San Francisco, Santa Rosa Nuestros amigos de Huancayo, ¡eso! Y gracias a toda la gente que hoy está con nosotros Ese pasito, y ese pasito, y ese pasito ¡Chica, chica, su grito! ¿Ves cómo ves esa vueltina? ¿Ves cómo ves esa vueltina? ¿Ves cómo ves esa vueltina? ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey